Y aparte de la reflexión que has hecho, hay que tener en cuenta también la reflexión del presidente del gobierno, al ser preguntado sobre esto, que no ha cogido y ha rectificado a su vicepresidente. Y luego otra pregunta añadida, que es también la respuesta del señor Sánchez cuando lo han preguntado sobre el caso Dina. ¿El señor Sánchez es el presidente del gobierno o el presidente del gobierno es Pablo Iglesias y el señor Sánchez es el acompañante, el paje de este proyecto comunista? Totalmente. Mira, si vamos repasando por áreas, ¿quién es el que manda y quién es el que pone las condiciones? Cuestión territorial. ¿Es el presidente del gobierno Pedro Sánchez? No. Porque se sienta en una mesa y quien le manda es Quintorre, quien le manda es Junqueras, a través de Gabriel Ruffean, a través de Per Aragonés, de quien sea. Pero es Juntspercat y es Esquerra, porque son los que ponen las condiciones y son los que van diciendo por dónde tiene que evolucionar la política del país. En materia económica, se sienta con Pablo Iglesias y es Pablo Iglesias el que dice quiero una renta mínima, quiero que plantees impuestos, impuestos contra las empresas, impuestos contra la gente que está en rentas medias, medias altas, quiero que subas el IVA y se lo plantea Pablo Iglesias. Por lo tanto, ¿quién manda en materia económica? Pues Pablo Iglesias. Si se lo planteamos en materia, por ejemplo, de reforma laboral, quien le ha arrancado la derogación, el compromiso de derogación de la reforma laboral, es EH Bildu. Por lo tanto, ¿quién manda en eso? EH Bildu. Si hablamos de la escarcelación con beneficios penitenciarios otorgados de una forma evidentemente en fraude de ley, ¿quién es el que se lo ha exigido para los golpistas catalanes? Es Esquerra y es Juntspercat quien manda. Por lo tanto, en política de centros penitenciarios, mandan estos partidos. Cuando le ordena que haga un acercamiento de presos para una posterior excarcelación de los terroristas etarras, ¿quién se lo ha pedido? EH Bildu y PNV. Por tanto, ¿quién manda en ese tipo de parcela de poder, en ese tipo de política? Pues estos partidos, EH Bildu. Con lo cual, si repasamos todas las áreas de política, llegamos a la conclusión evidente de que Pedro Sánchez es el que utiliza el Falcon, es el que utiliza el Super Puma. Punto final. Es decir, las prebendas, las alianzas, todas las dependencias que tiene de otros partidos, hacen que no sea él el que está gobernando. Esto, hubo tres personas, yo era una de ellas, que lo denunciamos en la Plaza de Colón, un 10F de hace ya ciertos meses, de hace ya un año. Y se nos llamó de todo. Bueno, lo que hicimos fue decir que un presidente del gobierno que dependía en sus alianzas de todos los partidos más radicales de España, se convertía de facto en el presidente más radical de España. Y estamos viendo que efectivamente es así. Y en esta cuestión, como tú estás señalando, Jesús Ángel, con toda la razón, ¿quién es el que manda? Se ha visto en un chat que tenía connivencia con los fiscales. ¿Han sido destituidos los fiscales? ¿Han sido apartados del caso? No, han sido ratificados. Se ha visto que este señor secuestró una prueba, la tuvo en su posesión, orquestó una denuncia falsa, intentó destruir esa prueba, ya no sabemos si está destruida del todo, medio destruida, está por destruir, no lo sabemos. La cuestión es que alteró las pruebas necesarias para un proceso judicial. Se ha actuado contra él de una forma contundente, ha tenido que dimitir, se la ha sacado del gobierno, se han exigido explicaciones. No, porque Pedro Sánchez depende al 100% de sus socios, y no nos olvidemos, sus socios son un triunvirato, por encima de todo el resto, por encima de PNV, son un triunvirato que operan como uno. Es Podemos, que es la cara nacional de otros dos partidos, que son EH Bildu y Esquerra, los cuales tienen tan poco disimulo que directamente han orquestado y oficializado, pero directamente de cara al público, un pacto de actuación coordinada y conjunta, en las cámaras. EH Bildu y Esquerra han reconocido que tienen un pacto de actuación conjunta en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, estos tres partidos son los que mandan en España, los comunistas, antisistema, de Podemos, los separatistas, golpistas de Esquerra y los proletarras de EH Bildu. Estos son los que comandan en estos momentos Moncloa. Estos son los que comandan en estos momentos Moncloa. Estos son los que comandan en estos momentos Moncloa. Estos son los que comandan en estos momentos Moncloa. Estos son los que comandan en estos momentos Moncloa.